Hay que esperarlos Eh, ahí están, ahí están, ahí están Uy, ya nos encontramos aquí en el Counter Strike Y vamos a cambiar a la pistola Porque por aquí suelen venir antiterroristas Vamos a volver a este lugar Porque está viendo el mamón y el mapa Así que vamos a, por aquí, vamos por aquí Vamos por donde la, esos, esos nooks Que están yendo por la, por la, por la B creo Y por la B, son nooks y no saben jugar Yo sé de jugar porque soy mi pro Policía Pero seguramente por aquí, por aquí Eh, para tu casa Eh, como tengo una escopeta, la gente tiene Como tengo una escopeta, la gente tiene Y me detuvieron Vamos a comenzar a hacer una nueva partida Y creo que vamos a elegirnos el equipo de antiterroristas Porque, porque yo que sé YOLO Porque yo que sé YOLO Vamos a elegirlo para ver cómo nos sale A ver si es que algo bueno nos sale de aquí Vamos a elegir un Kettlar Muy, súper rápido Y, y espero, espero ganar esta Siendo, siendo antiterrorista Porque siendo terrorista soy un manco A matar, esos cabrones te unen a matar Ah, uh, uh Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Espérame, espérame, espérame Ah, acá hay otro Ah, ahí hay otro Ok, ah Este men no se me puede escapar Muere va Sofía Eh, y el último kill Y el último kill Eso no tengo un grabado Nomás Atrás, están así como en línea Pero me están dejando a mí atrás Por aquí, a ver qué tal nos encontramos Con esta escopeta Porque esta escopeta tiene hambre No sé por qué estoy hablando Como Luisito comunica Vaya dato perturbador Para comenzar con este video Ahora vamos a seguir por aquí Varan, 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 me asusté huevo Yo disparé todo lo que se mueva también A ver, vamos a aplacar la bomba Y ahora sí nos va a salir Vamos a ponernos por aquí Y Varan venía seguramente Porque siempre vienen al punto Al punto donde se coloca la bomba A desactivarlo Van a venir dos o tres Pero justo lo que sea Que pueden venir Hay que esperarlos Eh, ahí está Así, muerde el chico Ahí está, ahí está, ahí está Ya vino, que ruingar Muere, muere Lo logré Yeah 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 Because I know Somewhere deep down in my heart I still love you ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!